¡Susanita! ¡Tú otra vez aquí! Perdón, 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 perdón. Quiero que usted sepa que está parado frente al futuro premio Nobel de Medicina. El que descubrió los misterios del mal de Zaporo. Sí, Andrés es un médico súper inteligente. Ah, sí, vamos a ver cuán inteligente es y tan un buen médico que sea capaz de mejorarse a sí mismo después del tremendo ni qué combo que le voy a dar. ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, mamá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete a la comunidad científica internacional, veníle! ¡Papá! ¡Corra, esa comunidad! ¿Qué apuro hay? Si nadie se va a ir a vivir a esa casa todavía. ¿Y quién te dijo que no hay apuro? Va, yo no quiero que hagas nada de lo que no estés segura. ¿Qué dijiste? ¡Baitea! 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 ¿Qué dijiste? Que si te querís casar conmigo. Si quiero. ¡Sí! ¡Sí quiero! ¡Ey! ¡Escuchen todos! Tenemos una buena noticia. ¿Eh? La Baitea y yo nos casamos. ¡Eh! ¡Ve, espantá! Esa sí que es una buena noticia, nos felices. Oye, ¿pero no se estarán apurando mucho? ¿Qué se van a estar apurando, mujer, si estos dos se quieren desde que eran cabros chicos? Ya lo tenemos decidido, Bruno. Bueno, sentemos una conversación porque hay muchas cosas que tenemos que hacer. Oye, ¿por qué decís que jonguira queraque au? Para au, tía. ¿Y de dónde saliste tan experta tú? ¿Qué te parece? ¡Ey! ¡Ey! Si querís, yo te puedo enseñar. ¡No ahora! ¡Mato! ¡Peremaí! La caramera descubrió el mono todo era querá que es cenando. ¡Mato! ¡Peremaí! Tranquilo, no nos vamos a ninguna parte. Apréndeme a mí. Me soporté toda la tarde metido en esa burbuja. Inmóvil, sin comer, sin ir al baño. Y además remate el doctor Maturana. Me sacó sangre, pelos y uñas. ¡No! Hombre, otra vez el doctor Maturana. La caramera todo el mundo sabe. ¡Pájaro! 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 No seas histérico. Tranquilízate. Ahora tengo que ver cómo voy a aguantar estar aquí metido. Pero para... Después nos preocupamos la caramera del doctor Maturana. ¿Qué tienes que aguantar? ¡Nada, hombre! ¡Mato! 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 Pájaro, escucha a Luciano decirle a Fernando que le queda poco tiempo. Pero claro es, hombre. Si me descubrió en el chate con las maletas. A veces la que era que es muy peligroso. Tranquilízate. 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 ¡Gracias! Que bueno que te encuentro, te anduve buscando todo el día. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber dónde estuviste tú toda la tarde? ¿Con la teare? ¿Haciendo qué, perdón? Con las píldoras que me dio el doctor Carreguau, estoy completamente droga. Así es que yo hoy día no voy a hacer ni una cosa. Van a tener que arreglárselas solito, ¿me oye? ¿Y qué es lo que les pasa a ustedes, niñito? Pasa que el Alan desapareció toda la tarde con una isleña, sin dar ninguna explicación, Carreguau. Loco, Alan, estoy completamente mal. Porque si la mamá de la Francisquita se llega a enterar de que tú estáis haciendo sufrir a su niñita... El Alan me besó en el claro de la caída, Nua. ¿Entonces ya no vas a poder arrancarte más? Sí, pero es que estaba como hechizado, Nua. Yo no sé qué hacer. Yo lo quiero a él, pero él no se da ni cuenta. Él es tuyo. Te escuchó cantar. Pero no lo sabe. Y yo quiero que me quiera a mí. A mí, no a la mujer que canta o a la que sintió en el claro de la caída. Él te va a querer. Te va a querer a ti. ¿Y la Conti? ¿Qué pasa con la Conti y Matacurí en Nuae? No te preocupes por la Conti. No. La Conti tiene otro destino. A mí no me gustan las mentiras. ¿Pero algunas nos ayudan a vivir? A mí no. ¿Pero tú te muestras siempre tal como eres, Iriti? Dices lo que sientes, lo que piensas. Ina. ¿Ves? Pero a mí no me gusta engañar a la gente. No lo hago a propósito. No. Era muy tierno, sabía. No lo creas. Te vi hoy día cuando hablabas con tu papá. Eso te duele mucho, ¿no? ¿Y por qué te fuiste tan chico de tu casa? De puro entallado nomás. Como dice Luciano. ¿No será que te fuiste porque no querías estar ahí sin tu papá? No te preocupes. Yo no se lo voy a contar a nadie. Coronoy, paca, paca por los novios. Coronoy. Ay, Iti, Iti, mejor para que el amor crezca poquito a poquito y no se termine nunca. Mi amor por la baitea no va a terminar nunca, Cristina. Esos son los hombres de Rapa Nui. Nada que ver con los desabrios del conte. ¡Paca, paca nomás! ¡Paca, paca! El problema es que no todos nos vamos a casar con el Siu. Lo mismo pasa con los franceses. No se puede confiar en todos ellos. Ojalá estuviera el capitán aquí para celebrar con nosotros. Cuídame harto la chiquilla, Siu. Ah, Coro. ¿Tú sabés que con el Siu me voy a la segura? Bueno, bueno. Cagojo, mai, baitea. Eh, yo no soy muy bueno para esto de decir palabras bonitas y esas cuestiones, pero quiero que todos sepan que mi amor por la baitea no va a terminar nunca. ¡Eh, Manuya por eso! ¡Manuya! ¡Manuya! ¿Qué es Angus? No sé si te vaya a ocurrir casarte antes que yo vuelva al conte, ¿ah? Sí, por la Margarita, lo único que quiere es estar en el casorio para agarrar el ramo de la novia. Sí, pero lo voy a agarrar yo. Ah, espera, pero si tú no tienes ni novio, ¿para qué querés el ramo? Para eso, para agarrar novio, pues, Ingrid. Pero, ¿y tú deberías hacer lo mismo? Porque no es bueno que una chiquilla tan encantadora como tú esté sola. Esto es mejor así. El amor es eso. ¿Eh, Isadora? ¿Eh, Aja? ¿Y de cuándo que te preocupa ahí por lo que me pasa? Si nunca te han importado mis sentimientos. Bueno. ¡Ya! ¡Manuya, por el ramo! ¡Baja! 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 Qué bueno. ¿Y qué está leyendo? Ah, un libro muy interesante que me va a ayudar a solucionar mi problema. ¿Así que usted cree que leyendo ese libro se le va a pasar el... el recaimiento? Bueno, por lo menos tengo que intentarlo, ¿no? A mí se me ocurre una cosa mucho más entretenida. ¡Cuchi, cuchi! No, Dolores, ahora no. ¿Dolores? Ay, sí. Y lo que pasa es que estoy muy preocupado con el problema que tiene la Dolores con su marido. Sí, claro. Yo también estoy muy preocupada, mi amor, pero le pediría ahora que usted se concentrara en mí, pues. Ay, 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 aquí estábamos. Virginia, esta noche no. ¿Qué le parece si esperamos hasta después, cuando termine de leer este libro? ¿Por qué no intenta ahora una lectura veloz? ¿Por qué no intenta ahora una lectura veloz? ¿Por qué no intenta ahora una lectura veloz? Solo intenta ahora una lectura veloz? La lectura veloz? ¡Gracias! Oye, Meraje, ¿estáis seguras que el Conte le conviene a la Tiare? ¿Eh? Ella lo quiere, y eso es lo único que importa, ¿eh, Azaro? Esta uno, la arúa, la arúa, es Peti. Tiare, yo no... Yo no sé cómo explicarte lo que pasó. No digáis nada. Esas cosas es mejor guardárselas aquí adentro. ¡Veje, Petero! ¿Quieres uno o lo mismo? Yo te invito. ¡En, Lázaro! ¿Está bien? La Francisca que tiene ma'a ma'a, cua' taribaco'e. ¿Algo te pasa a ti? Andá ahí atravesado. Que mira ese Gil, cara de atún. En vez de andarse preocupando de que le están pegando la nuca firme. Oye, Petero, mi curi no le pega en la nuca a nadie porque ella es mi mujer. ¿Qué, Pato? ¿A ti nunca te han dado balas de que a la tía le se la trague el mar? No, pero siempre hermana y yo la quiero. O sea, de repente hemos peleado, pero yo le pido perdón, le doy un beso y se acaba todo. Acote, no, no. Siempre quise tener una taina vagina. Y me tocó la Susanita. Nunca es mala suerte tener una hermana. Ya te vas a dar cuenta. ¿Eh? ¿Qué aco es esta un Nora? La Meragi me dijo que no me preocupara, así que no me preocupo, Petero. Ese Conti tiene polola. Y yo le he escuchado decir por ahí que quiere latear y pa' puro andar tonteando. Y después, si te he visto no me acuerdo. ¿Qué estáis diciendo? Para odiarnos. ¿Qué haré? Anda a ayudarle a tu mamá allá adentro. Yo atiendo al joven. Sí. ¡Ándate, te dije! Una vez ya te eché, cabrito. Supongo que no querés que te eché de nuevo. ¿O sí? ¡Luciano! 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 ¡Llegó el momento de ajustar cuentas, Luciano! ¡Y esa que tú quemaste el museo! ¡No! 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 No, no, no. Parece que Luciano tuvo un mal sueño. ¡Nada! ¡No! No, no, no. No fue un mal sueño. ¿E supone eso? ¡No! ¿Pasó eso? ¡Que tu papá estuvo aquí! ¡Que no llegue la idea! ¡Ten recolliera, que pasó algo? ¡AmiILESCO! ¡Amigo mío, amigo mío! ¡No se hagan! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué Fernando estuvo aquí? Es imposible. Luciano está metido en la burbuja y está durmiendo al lado de él. No, no, no. Tiene que haber sido una pesadilla, Luciano. No, no. Fue una pesadilla y ya me tocó el hombro. Me dejó la cojita. Tranquilo. Van a acostarte, tranquilo. Menos mal que yo no soy la única que está mala de la cabeza en esta casa, don Luciano. ¡No, Luciano! ¡No se vayan! ¡Lucita! Luciano, por favor, vuelve a acostarte. ¡No! ¡Ya! Permiso. ¿Se puede? Susana, ¿qué estás haciendo aquí? Tenía tantas ganas de verte que me escapé. ¿Y tus papás? No tengo idea. Seguramente deben estar durmiendo profundamente a esta hora. ¡Ay, no! Esto es medio peligroso. Te pueden pillar. ¡Ay, no! Me da lo mismo. Yo lo único que sé es que quiero estar contigo. ¡Ay, no, 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 no! No agradezco, por favor. ¡Ay, ¿por qué? ¿No te gusta? Sí, sí, me gusta, pero me empieza a dar una cosquillita donde tú ya sabes. ¡La huertita! A mí me pasa lo mismo. Mi jaringa poca. ¡Ay, no me digas así que no me gusta! ¡Ay, bueno! ¿Por qué? Aunque te lo diga yo. Bueno, ahí la cosa cambia. ¿Aquí vas? Tú eres el aire de mi voz Tú eres carne de mi corazón Yo soy testigo de tu amor Y he nacido de tu pueblo Oiga, ¿y usted? ¿No estaba despedida? Penarillo no quiso que me fuera, po. Le voy a dar otra oportunidad. ¿Ya es más bueno? Ay, es que es tan bueno que es usted, po, mi chito. Ojalá que fuera bueno para todo. Y usted cuidadito con que se le desaparezca a la niña otra vez Porque ahí no sabe lo que le puede pasar. Sí, buen, buena la cosa, ¿ah? La cabra se escapa y el pato lo apago yo. ¡Shh! No sea insolente, Isabel. Usted calladita nomás o me descantó a la señora. Ya, parte. Amárate los pantarones, penarillo. ¿Quién manda aquí? Nunca, nunca voy a dejar de ver a tres. ¿Te dieron? ¡Está loca! ¡No, pero no! Si ese infeliz de Palbontín se queda un día más en la casa, yo me vuelvo loco, Miqueló. Parece que ese desgraciado no piensa morirse nunca. ¿Te gusta? Se la compré a un australiano que pasó por mi taller. Está bonita, está bonita. Miqueló una pesadilla terrible. Tan real, tan real, que no parecía un sueño. Menos mal que mi amigo el doctor Aristides Conchas se está quedando en la casa, Miqueló. ¿Y el Franchute no apareció por tu casa? Ni siquiera llamado por teléfono. Está ahí sonado nomás entonces. Voy a tener que aguantar a Palbontín en tu casa nomás. A no ser que se haga algo luego. No, no, Miqueló, esto se acabó. Voy a ir ahora mismo a hablar con ese Franchute, ahora mismo. Miquel, dame fuerza. Deseame suerte. Suerte, fuerza. Deseame suerte. Fuerza, fuerza, fuerza. Fuerza, fuerza, fuerza. Suerte. Gracias, chao. Ey, ey, ey. Habla con el Franchute. Sí, sí, sí. Ey, solucionemos el problema, Barbón. Sí, sí, sí. Ey, ey, de una vez por todas. Ya, sí, sí. Chao, chao, chao. Espera un poquito. Ey, despierte, ¿quién está Rafael? Sí, Rafael. Sí. Adelante. Hola, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Bueno, aquí están las muestras médicas. Ah, muchas gracias. Y aquí te tengo notada la dirección con la persona que tienes que hablar. Bien, perfecto. Bueno, ¿usted cree que podamos descubrir algo nuevo con esto? Sí, yo estoy seguro que vamos a descubrir cosas nuevas sobre el mal de Zaporo. Bueno, feliz viaje. Que tengas suerte. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Hasta luego. ¿Tú pasaste mala noche? No. Pasé la mejor noche de toda mi vida. Saben que yo creo que a los Angus les va a resultar el viaje a París. Entonces, cosa que nos propongamos nomás juntar el Moni. Oye, podríamos pedir ayuda, digo yo. ¿Sabes qué he estado pensando yo, Cristi? Que como todos los Angus pertenecen al grupo forclórico, podrían ir a presentar sus bailes allá a Jaraní. Eh, Petita, yo creo que si le siguen poniendo todo este entusiasmo, capaz que consigan el Moni al tiro. A propósito de Moni, Margaret, mira, aquí tengo la lista con los encargos que te voy a hacer para llevar Conti. Ah, vale, y no hay problema. Es que tengo un problema. No tengo el Moni para pasarte ahora. Pero son unas poquitas cosas, son para ti, Are. Es que, ¿sabes? Le está resultando el cuento con el Alan, el del Conti. El periodista. Sí, yo quiero que se vea bonita, Né, Né. Entonces le quiero encargar unas cuatro pichas nomás. Sí, bella, reglamos puertas. Oye, yo también te tengo la lista y te tengo el Moni. Una cantidad de tonteras tan recaras que encargó el Miki, yo no sé. Este debe creer que están regalando la plata. Así parece. Jorana. Jorana. Jorana, Jorana. Jorana, Jorana. Jorana. Te felicito porque ese hango es riba riba. Márgate, aquí te tengo la lista. ¿Qué le hace una raya al tigre? Claro, botán tarín. Mira, la garita está encargando cosita para sus hares. Sí. Lo que pasa es que parece que vamos a terminar la casita antes de lo previsto. Así que hay que estar preparada para todo. Esto claro que hay que estar preparado A ver, yo iré a terminar de arreglar mis cosas Nos vemos Gracias por las listas, oye Yo voy a encontrar el Muay sumergido para ti ¿Me lo juras? Eh ¡PG! ¡PG! ¡No cuenten plata delante de los pobres! ¿Dónde? ¿Dónde abajo, May? Yo que tú Me preocuparía más de vigilar a mi mujer En vez de andar pasareando con niñitas chicas como la fiaré Oye, Francisca ¿Qué? ¿Ese hijo la está mirando usted? No sé, vos pregúntale a él Oye, ¿y el Siu? Yo no voy sin él, mira que él nos trae suerte Eh, yo te dije que te iba a encontrar algo bueno No algo bueno, corazón Elmo hay sumergido Betty Lloran, Arepa ¿Qué pasó? ¿Etiaki atuada? Es que soy un hombre feliz, Coro Y la felicidad me pone flojo ¡Ey, amigos! Quiero que escuchen todos La Baité y yo nos vamos a casar Ella me lo pidió y yo le dije que sí Buenos días Buenos días, doctor Concha Disculpe que hayan ido tan tarde a tomar desayuno, pero... No se preocupe No se preocupe Se levantó, doctor ¿Y cómo amaneció Fernando? Bastante mal ¿Y? ¿Cómo? No me diga que al caballero le llegó su hora No, pero su estado es delicado Tengo que ir a verlo No, no, José No, no, mientras Fernando no se estabilice Están estrictamente prohibidas todas las visitas Ya Y eso incluye al doctor Maturana Ayer cometió el grave error de cortarle el oxígeno a Fernando Y ahora lo estamos pagando Ay, si yo sabía que ese doctor Cariwaba no salvaba a nadie No se preocupe, doctor Yo personalmente desde hoy me voy a encargar de que nadie moleste a Fernando ¿Seguro? ¿Confía en mí? No se te ocurra desaparecer una hora de nuevo Mira que ayer casi me mataste el susto Te habéis hecho un experto, Francisco ¿Y? Nada No encontré nada ¿Pero no vas a seguir buceando? No, estoy muy cansado Tan rápido que se te olvidó tu promesa de encontrar el moe sumergido para mí, ¿eh? ¿Cómo fui a aceptar que el traote concha se llevara al mono a la casa de Josefa? ¿Se acabó la tranquilidad? Si aquí está toda la infraestructura Ese es el plan Ahora el plan Se va a ir a la punta del Terevaca ¡Mamaco! ¿Estoy hablando solo, pájaro? ¡Mamaco! Pero ya dejaste solo a Fernando otra vez Nos van a pillar Y el plan se va a ir a la punta del Terevaca Dejé a Fernando con llave Necesitaba escaparme un rato, tengo que pensar Pero piensa ya Piensa ya Me tienes enfermo de los nervios No eres el único, pájaro Y el otro que está desesperado, Luciano Está a punto de dar el paso en falso que estamos esperando Y hasta ahí nomás va a llegar Y con él va a caer la Josefa Todo arriba, arriba, pájaro El plan está funcionando muy bien ¡Mamaco, tira, pito! Siempre es bueno tener maletas listas cuando no querés escapar, Capito ¡Oh, Luciano! Yo jamás abandonaría esta isla sin despedirme de ti ¿Se puede saber dónde ha estado usted todo este tiempo, Capitán? ¡Oh, pensando! ¡Meditando! ¡Laneando! ¿Y se puede saber qué? Exactamente lo mismo que tú, Luciano Es decir, cómo Deshacernos De... Fernando ¡Exacto! ¡Exacto! ¿Cuándo? Lo antes posible Ah, Luciano, tú siempre tan ansioso Esto hay que hacerlo con calma Si no, levantaremos sospechas Es que ya no puedo más, Capitán, no puedo más Anoche tuve un sueño terrible con Fernando Balfontín Necesito deshacerme de él lo antes posible ¿Qué te parece si esta tarde... ¡Perfecto! Nos juntamos en el bar del hotel para planificar el asunto ¡Perfecto! Esta tarde en el bar del hotel ¿Estás tú? ¿Todo con la cabeza? Sí, sí Llorana, Virginia ¡Soy Llorana, Dolor! Me vine un poco antes para entregarte estas cositas para la reunión Para que piquemos ahí ¡Ay! ¿Cómo te puedes preocupar de los demás En medio de esta tragedia tremenda que estás viviendo? Tan cariñosa Por favor, Dolores, siéntate Siempre ayuda a pensar en los demás, Virginia Conmigo puedes contar siempre En cualquier momento y a cualquier hora Gracias No me des las gracias Si no nos ayudamos entre nosotras las mujeres ¿Quién nos va a apoyar? Una cosa ¿Dónde está viviendo? ¿Quién? Tu marido, linda Que le quede clarito que no se va a salir con la suya Yo quiero conocerlo Bueno, él ahora se fue al Conti Pero podría ser cuando vuelva La niñita esa balota que tiene De como de qué porte es Ay, es chiquitita Ah, ahí viene ¡Adelante! La puerta está abierta como en la isla de Pascua Llorana 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 Tomen asiento, por favor Perdón, está todo un poquito desordenado La Dolores nos trajo esto para aplicar No puse plato ni nada Yo me confundo cuando estoy sin empleados Una nulidad en la casa Tú no te preocupes, Virginia Nosotros te podemos ayudar después de la reunión Bueno Tenemos una idea Peti, peti, peti Para juntar Moni y Virginia Ay, qué fantástico Es tan importante que los niños nuestros vayan a Francia Y ahora A planear Las fiestas más fantásticas Que se hayáis visto jamás Aquí en Rapa Luis Rapa Luis Rapa Luis Preocúpate que las ases y el pájaro No se acerquen a la casa, mamá ¿Ok? Mira, ratito De eso me encargo yo ¿Ya? Y trae mi espalita Y ya, mi amor ¿Verdad? ¿Lleva ahí las muestras? Sí, aquí las tengo bien guardadas ¿Qué muestras? Unas muestras que le sacó el doctor Andrés a mi papá Para saber de una vez por todas Qué enfermedad tiene ¿Y el doctor Concha lo sabe? No se me ocurrió decírselo Ya Oye, cuida mucho Luciano Mira que está muy nervioso Desde que el papá está acá Tú cuídate mucho ¿Ya? De eso también me encargo yo Concefa, no te preocupes Claro, que tengas buen viaje Vaya bien Adiós, cariño Ay, comí el doctor Salió y dejó encerrado al caballero ¿Y dónde fue el doctor Concha? Ah, no sé Pero si es por la llave Yo tengo copia de todas las llaves de la casa Oye Oye, no es por nada Pero por tu cara parece que se te pasó el problema Como en la linga, Pocky No, si el problema igual está, ¿cachai? Pero yo ya no lo pesco Incluso ayer lo fui a ver y nadie lo pilló ¿Y Susanita? ¿Cómo besa el caray guagua? ¡Mmm! Exquisito Debe tener como gusto a leche el caray guagua ¿Y el pato? Es mejor que nadie Da unos besos Ay, bien apasionados A veces como que muerde Y de repente como que te va a sacar el labio Nina Ustedes saben que yo a la Riki no lo dejo que me dé besos Así de lejito, de lejito Pero como que me da pena Sí Entonces el otro día yo le di permiso Pero como que no cachas ni una Es que tenés que enseñarle Pues si la Riki nunca le da un beso a nadie Sí, tienes razón Tenés que agarrarlo y darle una buena clase Si queréis nosotros te podemos ayudarnos ¿Cierto sería? Sí, es cierto, Susana ¿Quién están tramando las señoritas? Una nueva escapada de la señorita Susana Piñadillo Y nada, Salón La Susanita no se escapa más No me vaya a contar lo que hiciste ayer No hice nada El petero me contó que te habías desaparecido con el Conti Andábamos buscando a su porola que se le había perdido Esa Conti se ha andado desapareciendo muy seguido ¿A qué era ira? Eh, pero igual ellos al final se van a ir juntos si son Conti ¿Y cuántos Conti no se han enamorado de una harapanu Y se han quedado para siempre a qué era ira? Él no se va a quedar, eh ¿Y te va a ir con él, pues, Bobo? ¿Y qué tanto? Bueno, yo soy una harapanu y no me voy a ir de acá nunca No puedo ¿Y si estás enamorada a las patas? ¿Tú crees que no me he dado cuenta cómo lo miráis, Bobo? Bueno, no me puedo enamorar de él nomás ¿Y qué lo dice? Yo lo digo, pues Él ahora no me quiere, él quiere a la Francisca Y vieran la cara que pone cuando se le pierde Cómo la busca, cómo la mira cuando está con él Ah, carombo, mamá y Bobo Mira, si tú le pones pino, lo vas a conseguir Mira, hay cosas que son más fuertes que una Tú estás enamorada, ese ponte ¿Y qué está? ¿Y neta? ¿Qué hacemos ahora, Siu? Seguí buscando, pues Veamos allá ¿Qué hacemos? ¿Seguimos al Siu? Supongo Oye, Francisca ¿Por qué el Jorgo el otro día te fue siguiendo hasta la caleta? ¿Por qué me vio y para mirarlo? ¡Qué hoy, Barinoaía! ¿Ah? ¿Qué pasa? Nada Me estaba acordando de un chiste Oye ¿A ti te cambió la cara desde que supiste que la isleña se casa? Son ideas tuyas Ah, ideas mías Se te olvidó todo lo que conversamos anoche ¿Vamos a salir ahora? ¿Quieres que me ponga el traje? Voy yo sola Conversamos muchas cosas Sí, me dijiste que ibas a conquistarme Manerita de conquistarme ¿No te das cuenta que eso de adelatar el matrimonio es una táctica de la isleña? Que es exactamente lo mismo que hizo contigo Y ahora sigue lo que sos tenis God, Dios Ya, Riki, nada de nerviosismo. Lo que tenéis que hacer es agarrar a la izadora y apretarla bien fuerte. Y piensa que los labios de la izadora son dos trozos de piña jugosito y dulce. Y ahora tenís que besarme apasionadamente, como en las películas. ¿Pero qué significa esto? ¡Que es que se sabe! ¡Vay! ¿Todavía te piensas casar? ¿Eh? ¡Apenas terminemos la casa! Te demoraste bien poco en olvidarme. ¿Y eso qué te importa a ti? No tengo por qué darte explicaciones de mis sentimientos. Los dos tenemos caminos distintos, así que tú sigue el tuyo. Si yo te pido que no te cases... No sacaría ahí nada. No te cases, Baitea. Por favor. Iriti. Iriti. Bye. Todavía estamos a tiempo. Tú me amas. Tus ojos me lo dicen. No sigas ahí con eso, Iriti, por favor. Tú ahora estás con la Paula Noa. Pero yo te quiero a ti. ¿Pero por qué no ordenáis tu corazón? Primero me dices que me quieres a mí, te metís con la Paula Noa. Ahora estás ahí con ella y me decís que me querís. Mi corazón dice que te quiere a ti. Sin ti, yo moriré. No destrocen mi corazón, Baitea. Tú me destruiste el mío, Iriti. Sin embargo, estoy aquí parada. Y voy a ser feliz. Aunque tenga que rearmarmelo pedacito a pedacito. ¿Y el Iriti? Tenía cosas que hacer. ¿Cómo que tenía cosas que hacer? No tiene nada más que hacer que ayudarme a encontrar el Moai sumergido. Paula, por favor, trata de entenderlo. Se acaba de enterar que en la Vaise se va a casar. Pero no tengo nada que entender, Francisca. ¿Qué tengo que entender? A ver, yo hace ojo estoy pagando para que me ayude a bucear. No para que ande llorando por cada rincón de la isla su desengaño. ¡Qué horror! Esto es una libreta de comunicaciones. Y en su interior dice que está estrictamente prohibido fumar dentro del liceo. Polo liar. Incluso andarse besuqueando. Pero si fue un besito nomás, Lázaro. Señor inspector, chiquilla insolente. Ya no la rete, señor inspector. Si la culpa fue mía. La Isadora solo me estaba enseñando a dar besos. ¿Vesuqueándose en la sala de clase enseñándole todo, Isadora? ¿A mi joy? Pero, pero ya estoy aprendiendo, ¿cierto, mi amorcito? ¡Sepárense! Ya les dije que no se puede pololear aquí en el liceo. ¿Canojo, Lázaro? ¿Y a ti quién te dijo que nosotros estábamos pololeando? Oye, ¿y cómo que no? Si tus papás hasta me reciben en tu casa. Sí, pero no te hagáis ilusiones. Porque para que sepáis, por mi casa han desfilado N cantidad de pololos míos. ¡Córtenla! Jariqui, dame tu libreta. ¿Y para qué? Dame tu libreta. Les voy a mandar una comunicación a sus apoderados. Comunicándoles que han faltado a las normas estrictas de este liceo. ¿Les quedó claro? ¿No traté de algo? ¡No! ¡Cuidado! ¡Nada! Ahora tenemos que ir a la orilla a cambiar los cilindros. Es maravillosa allá abajo. No dan ganas de salirse, ¿no? ¡Dios! Así que te casas con la Bay. Ella misma me lo pidió. Es muy bonita ella, estupenda. ¿A ti te gustan los diares? No. Bueno, no creo. Yo estoy muy enamorado de la Francisca. ¿No te gusta o no te gusta? No. No creo. ¿Estás hechizado? No. Esas cosas no existen acá. Acá en la isla, sí. Hay muchas historias sobre hechizos así. Son leyendas solamente. Si tú piensas que son leyendas... Pero quiero que cuides a la tiare. Yo no sería capaz de hacerle nada a ella. Es una gran amiga. ¿Qué pasa? Pensé que nadie alcanzara y llegara antes que partiera el avión. ¿Qué? Por favor, es un paquete del Padre Walter para que lo mande a España. ¿A España? Sí, por favor. Aquí está la dirección para que lo pueda pegar encima. Mira que no alcancé. Ya, vale, yo lo hago. Ya, Betis. Ya, y Orana. Y Orana. Chao, cuídate. ¿Qué estás haciendo? Nada, guardando un encargo que me trajo la Daniela, el Padre Walter, para que yo se lo mande a España. Bueno, ¿nos podemos ir o no? Sí, yo creo que sí. Vamos. Oye, yo ayer andaba paseando cuando me encontré con el Ismael. No tenís por qué darme explicaciones. No te estoy dando explicaciones. Es solo para que sepas y no hagas una mala interpretación. No te preocupes. Yo no me meto a las cosas que no me importan. No le des mucha confianza a esta gente. No son de fiar, Francisca. Bueno. Perdón. Antes de terminar, vamos a leer el acta. La secretaria tiene que leer el acta de la reunión. Tema de la reunión, gira de estudio de Los Angos a Francia. Correcta popular en apoyo a la Jera. Muy bien. ¡Ay, qué pete! Mira, y salimos también mandando con nuestras bolsitas para ver que todo Rapanui nos va a dar money para Los Angos. Y vamos uniformadas, sí, para que no vayan a pensar que la cosa anda al lote. Nos podríamos poner los sombreros. Por supuesto. ¡Nada al lote! Oye, 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 pero mira, el Mike hizo estos Moai para que regaláramos a la gente que colabore. Yo le pedí, mira, que quedaron lindos. Pásalo para acá. ¡Ay, pero qué preciosura! Mira, un llavero Moai, un souvenir divino. Ah, pero no, esto no se le da a cualquiera. Solamente a la gente que colabore con más de 3.000 pesos a la colecta. Y a los que colaboren con menos, ¿les podríamos regalar una conchita? A ver, a ver, a ver, un momento, organicémonos. Una conchita para el que colabore con mil pesos, al menos. Y un Moai de 3.000 pesos para adelante. ¿Ah? Para adelante también. ¿Cierto? Claro. Va a ver que en un mes, Virginia, vamos a tener todo el money para que los angus vayan allá a Araní. ¡José! ¡José! Claro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, José, vengo a decirle que yo ya no aguanto más sin dormir a su lado. Vengo a exigirle volver a mi dormitorio. Luciano. No aguanto más. Fernando se va a quedar en el dormitorio hasta que el doctor Concha no diga lo contrario. Así que no insistas con eso, por favor. Mire, Fernando Balbontín se las va a emplumar para el otro mundo en cualquier momento. Bueno, mientras no se las emplume, se va a quedar exactamente donde está. Y ahora, por favor, ándate que quiero trabajar tranquila. Dame un beso por haberte venido a ver. No. Dame un beso por haberte venido a ver. No, 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 no y no. No, no. ¡Ya! ¿Te vas a arrepentir? ¿Te vas a arrepentir de haberme tratado así? Y cuando quede viuda y el infeliz de Fernando Balbontín se muera, me vas a tener que rogar de rodillas como este moai que vuelva a tu dormitorio. Me vas a tener que rogar de rodillas como ese moai. ¡Pala! ¡No me te hagas el animal! ¡Morí! ¡Morí! ¡Pala! Pajarito, pajarito, no te dije que Luciano iba a caer. No me digas que será que era que Luciano te propuso algo concreto. Por supuesto que sí, pájaro, que nos deshiciéramos de Fernando. ¿Y por qué me pegaste como el hocico ahí mismo? Tú que eres el mejor amigo de Fernando. ¡Mamá! ¡Cue, pájaro! Como le dar un puñetazo si yo mismo le propuse la idea. Dije que iba a caer. ¡Cayó, cayó, pájaro! Redundito, cayó, cayó. El Iriti me fue a pedir que no me casara con el SIU. Baisi, si no estás segura, no hagas tontera. ¡Inaco, jaipo, ipo! Pero ¿cómo no me voy a casar si yo misma le pedí matrimonio? Lo que pasa es que cuando veo al Iriti me pasan cosas. Hubierais visto la cara que tenía hoy día. Casi corro a abrazarlo, pero me aguanté. ¡Tetetaje! El SIU no merece que tú lo engañes. Y yo tampoco. Sin embargo, el Iriti me engañó. ¿Sabés lo que más me dolió? Es que no fuera capaz de decirme que le pasaban cosas con la Paula Noa. Con el SIU no te va a pasar nunca. Nunca te va a pasar eso. Él es un buen cabro, es confiable, es estable, es cariñoso. Además, siempre ha estado enamorado de ti. Ahora, si te vas a casar con el SIU, ¿va a olvidar a el Iriti? Ina, nunca vas a ser feliz, Baisi. No, si yo me voy a casar con el SIU, ¿por qué? Porque él se las ha jugado por mí. Y yo lo quiero. No como quise el Iriti. Pero lo quiero. ¡No! Iriti, ¿qué estás haciendo aquí? Cristian Balbontín, te estoy hablando. Me prometiste que me ibas a ayudar a encontrar a Moe sumergido y me deja plantada en medio del mar. Iriti. 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 Ayúdame. A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Iorana. Iriti. 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 Ya, dame un beso. No puede ser que tenga el ojo abierto. Así no se hace. Ya te dijiste, no. No entendiste nada. Oye, no nota ella. Contigo no, mira que el pato es mi amigo. ¿Qué? ¿El pato qué? Esto es una cuestión científica. Además, yo no tengo ningún interés en andarme besuqueando contigo. Ya. Relájate. Cierra los ojos. Relaja la boca y concéntrate. ¿Dónde debería estudiar una carrera más corta? Contabilidad, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Tú nunca hay pensado que a lo mejor a mí no me interesa hacerme cargo del PEA? Quiero a mi prendedor. Mañana mismo. ¿Mañana? Lo que escuchaste. Tienes un día para pedírselo a la Isadora y devolvérmelo. ¿Está claro? Le traigo una sopita al caballero. ¡Ay, qué buenísimo! Claro, claro que yo no se la voy a dar, Jojito, porque no se la va a usted. Mire que no quiero que me vuelva la idiosidad. Eh, Carmen. Fernando solamente se alimenta con su agua. ¿Y quién dijo, don Antoine? La otra vez le preparé una sopita igual a esta y se la tomó todita, todita. ¿Qué haré? Te anduve buscando por todas partes. ¿Dónde te habías metido? ¿Qué pasa? Tengo una noticia sensacional que darte. Grabé la voz de la mujer que canta.